Vuelve a malos pensamientos, mentiras verdaderas. ¡Atención! Cris Namus, en malos pensamientos. Hola Cris, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fetty? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, por suerte. Cris Namus, ¿viste que dos policías hoy se trompearon a golpes de puño? Sí, sí. No hoy, el sábado, ¿no? Pero salió hoy la noticia en el hospital de clínica. Sí, vi las imágenes. ¡Qué desastre, che! Menos mal que no te cruzaste por ahí. No, menos mal que no. Pero por favor, nos tienen que cuidar a nosotros y se matan entre ellos. ¿Alguna vez te peleaste en la calle? No, cuando... En verdad cuando era chiquitita, mi abuela una vez me obligó a que le pegara a un niño que me estaba molestando. Porque yo soy anti-pelea, callejera, odio pelear con la gente. Bien. Nos contaste cinco historias. Así es. Quiero decirte algo. Las escuché las historias. Y perdí. ¡Ah! Pues yo, la producción me manda las historias y no me dicen cuál es mentira. Entonces, desarriesgá. Perdí. ¿Te perdiste? Bueno, bien, entonces. Vamos a jugar con la... Sí, la verdad, te felicito. Atención. Gracias. Están... Son historias buenísimas que muchas yo no había escuchado. Vamos a escuchar en Mentiras Verdaderas a Cris Namuz y la historia número uno. A mi mejor amigo lo conocí dándole una paliza. Éramos chicos, yo andaba en patines acá a la cuadra de mi casa. Él vivía casa por medio, la mía, y en la puerta de su casa había un auto estacionado que era como una cachila. Yo iba con los patines hacia ahí y cuando llegaba me apoyaba en el auto para darme vuelta y venir de nuevo hacia mi casa porque, bueno, estaba recién aprendiendo a andar en patines. A la segunda o tercera vez que llegué hasta el auto salió él y me dijo ¿Qué tocaste el auto? No toques más. Obviamente no me cayó bien su forma. Volví a casa, me saqué los patines y salí a correrlo. Lo corrí, lo alcanzé a la esquina y, bueno, le di una paliza, le pegué. Y después de eso nos hicimos amigos y hoy en día puedo decir que es mi mejor amigo de hace muchísimos años. Mentiras Verdaderas Tremenda esta historia, ¿eh? Historia número dos. Historia número dos. Hace unos años también vivía lo de Marcela, la Tigresa Cunha, y una tarde me dice si la acompaño, que tenía que ir a hacer presencia a un acto político. Le dije que sí para no quedarme sola en su casa y fui con ella. Resulta que las figuras públicas que iban a ese acto era Diego Armando Maradona y ella. Pude conocer ahí a Diego y cuando los hicieron subir al escenario a saludar a la gente, el público los ovacionó, obviamente, y Diego cuando agarró el micrófono dijo que también estaba allí presente la campeona del mundo uruguayo y me hizo subir al escenario y, bueno, me levantó el brazo e hizo que todo el estadio también me ovacionara a mí. Mentiras Verdaderas Estuve viajando mucho tiempo con un pasaporte que decía que yo era de sexo masculino. Yo había notado que me paraban en mucho control de migraciones y control de pasaporte, que era la única persona que le hacían muchísimas preguntas, un interrogatorio bastante largo y veía que las demás personas salían de largo y no entendía por qué hasta que, bueno, justamente un policía de aduana en Argentina se dignó a decirme de que me estaba haciendo muchas preguntas para ver si, para escuchar mi voz y para mirarme la nuez porque suponía que era un error del pasaporte y no era que yo fuera un hombre así que me avisó y, bueno, ahí pude hacer el trámite para cambiar el sexo. Mentiras Verdaderas Historia número 4 Historia número 4 Hace muchos años me entraron a robar a mi casa, la prensa se enteró y vino un periodista a hacerme una nota. Bueno, mientras me hacía la nota, dijo, y miren el desorden que le dejaron y mostraron con la cámara, el desorden que había de ropa en mi cuarto y la verdad era que ese desorden lo había hecho yo, no habían sido los ladrones pero opté por quedarme callada, seguir la corriente y hacerme víctima también del desorden. Mentiras Verdaderas Historia número 5 Historia número 5 Me surgió una pelea en Alemania con una boxeadora campeona del mundo sueca y, bueno, estaba bastante caldeado el ambiente en todo lo que era la conferencia de prensa y demás había habido varios entredichos, sobre todo de parte de ella porque no es mi estilo entonces cuando llegó el momento del pesaje tuvimos ese cara a cara que te pones bien frente a frente mirándonos mal y estamos mirándonos bastante mal las dos como súper enojadas casi hasta por pegarnos y de repente me robó un beso obviamente al principio me pareció súper incómodo después, bueno, nada, me reí me pareció que quedó una anécdota graciosa para contar Mentiras Verdaderas ¡Hala, pucha! Cinco historias Atención Tremendas historias las cinco Impresionante ¡Hala, pucha! ¿Cuál será la mentira? ¡Jugamos! ¡Jugamos! ¡2, 4, 10, 101, 9! Mentiras Verdaderas Las tres líneas de comunicación telefónica Tenemos entradas para el cine ¿Qué? Para el que arriesgue y acierte 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9, mensajes de texto 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica ¿Cuál es la mentira? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¿Cómo andás? ¡Hola! ¿Quién sos? Mauricio, Mauricio te habla Un gusto, Peti ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, Mauricio! ¿Cómo andás? Bien, Mauricio, ¿escuchaste las cinco historias? Sí, perfecto ¿Cuál es la mentira para vos? La primera, Peti ¿La primera es? La que estaba trompada con un vecino Ok Ahí viene otro ¡Hola! ¿Cómo estamos, Peti? ¡Hola! ¿Quién sos? Diego, acá, de Salinas ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido Gracias Diego, ¿escuchaste las cinco historias? Sí, bien, bien ¿Cuál es la mentira? La tres, claramente ¿La del pasaporte masculino? Sí Ok ¡Muchas! Interesante está esto, ¿eh? Dos, cuatro, diez, ciento, uno, nueve Mentiras verdaderas ¡Hola! 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 ¿Quién es? Jimena de Pando Hola, Jimena ¿Cómo te va? Bienvenida Muchas gracias Jimena Si escuchaste las cinco historias Debes haberte dado cuenta ¿Cuál es la historia mentirosa? Sí Supongo que es la cuarta ¡Ok! ¡Hola! ¿Quién es? Andrés Andrés, te habla ¿Cómo andás? Hola, Andrés ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien Andrés ¿Escuchaste las cinco historias De Cris Namus? Para mí La del pasaporte ¡La tres! ¡Ay, la puya! Sí Muy bien ¡Ay, la puya! Mentiras verdaderas ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién sos? Adriana ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Adriana? Bien ¿Escuchaste las cinco historias De Cris Namus? Sí La primera ¿La primera? ¡Ay, la puya! Listo Mentiras verdaderas ¡Hola! ¡Hola, Pepi! ¡Hola! ¿Quién sos? Bajá el volumen Mándale saludo Al Ciro y al Al Santi Bueno ¿Quién sos? El volumen Ceci Ceci ¿Cuál es La mentira? La primera y la cuarta No, no Tenés que decidir por una Júgatela Bueno, la primera Hola Hola Hola, Pepi Hola, ¿quién sos? Diego ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien ¿Escuchaste las historias De Cris Namus? Sí, Pepi Pueden ser Todas verdaderas O todas mentirosas Porque están Están bien Tan bien contadas Y son Son tan insólitas Que puede decir No, esto no le debe Haber pasado ¿Cuál crees vos Que es la historia mentirosa? La que la buscadora Alemana le roba un beso En el pesado La quinta La quinta Muy bien Hola Hola, Pepi Hola, ¿quién sos? Gastón ¿Cómo estás, Gastón? Bien, bien Gastón ¿Cuál es la mentira? La uno La uno Gracias La que la agarra Acompa al destino Hola, Cris Namus ¿Cómo te va? ¿Escuchaste a la audiencia? Sí Hola, Cris Hola Hola ¿Escuchaste a la audiencia? No, no puedo escuchar nada No pudiste escucharla porque estabas en interno Exacto Bueno Te cuento Contá De las cinco historias Uno, dos, tres Y cuatro personas Y cuatro personas No digas nada todavía Cuatro personas votaron Que la mentira es la que le diste la paliza a un amigo Ok Ok Bien Después Diego Y Andrés Dos Creyeron que la mentira era el pasaporte masculino Ok Después Diego Otro Diego Otro Diego El mismo Diego no puede ser Claro Dice La mentira es La boxeadora que le robó un beso a Cris Namus Y después Otra Jimena dice Para mí es la del desorden cuando entraron los ladrones Hay una historia Que nadie votó como mentirosa Atención Y es la historia de la tigresa Acuña y Maradona Así es ¿Esa fue verdadera? Sí Fue verdadera Y capaz que porque Es de la única que hay un documento Digamos Porque tengo una foto en Instagram Sí Donde justamente está Diego levantándome la mano Creo que una página que sube fotos de momentos De gente que comparte momentos con Diego Sacó esa foto de mi perfil supongo Y lo compartió en esta página Que también la hacía muchísima gente Así que como que calculo que es un poco pública Entonces Puede ser que sea en la que nadie desconfió de esa Porque hay documentación Digamos Yo no tenía No tenía idea de esto O por lo menos no lo recordaba Pero Debe haber sido Bastante sorprendente para vos Que no esperabas acompañar a la tigresa Acuña A un evento Político Lo que sea Y que estuviera Maradona al lado Totalmente O sea Fue tremenda sorpresa para mí Porque Como ella nunca lo mencionó Tampoco es Marzenis Que yo sabía también Que iba a estar ahí Diego Pero aparentemente Ella ya lo conocía Viste que Sí Que tampoco Diego Es una cosa como inalcanzable Ella era bastante Es cierto Era bastante popular y humilde Y Y bueno nada Obviamente me sorprendió Yo era bastante chica igual Obviamente tenía súper claro Quién había sido Diego Una Gloria y demás Pero recuerdo que Era súper íntimo el momento Antes de salir a estar con el público Estábamos solos con él Y con su señora Y el político La tigresa y yo Entonces me animé a decirle Si le molestaba Si se llamaba a mi papá Y yo lo podía saludar Y me dijo que de ninguna manera Que no pasaba nada Entonces me acuerdo que lo hice A la puerta de la puerta Con mi viejo ¡Qué fenómeno! Muy bien Y tenés una foto De Maradona Levantándote el brazo Como ganadora Así es Es genial eso Tremendo Tremendo recuerdo Seguro que sí Ahora ¿Le pegaste una paliza A un amigo tuyo De niño? Bueno Casi me está la pata Cuando recién A May me despertaste Pero así Un poco manija De mi abuela Que me dijo No te dejes Hablar mal Por este Botija Y bueno Yo saqué los patines Y lo salí a correr Y le pegué Y hoy en día Es mi mejor amigo Walter Lo amo con toda mi alma Imagínate Yo tendría No sé 7, 8 años Tengo 35 Una amistad De toda la vida Después de ahí No sé cómo Derivó eso La amistad Que tenemos hoy en día Esto estaría confirmando Que los que se pelean Se quieren Exactamente Completamente Aguardo Con el pincho Que es lo que Siempre se decía De niño Los que se pelean Se quieren Sí Así es ¿Te entraron a robar Cris? Sí Desgraciadamente Sí Por suerte Hace ya bastantes años Creo que hace como 9 o 10 años Sí Que me entraron a robar Yo había vuelto De De una De pasar unos días Afuera En Piliápolis Sí Entonces Llegué Y el bolso Que yo me había llevado Para afuera Y el bolso Yo llevaba para entrenar Entonces Como tenía que irme a entrenar Bastié la ropa del bolso La tiré en el piso Y de las cuatro cosas De entrenar Y me fui a entrenar Bueno Cuando volví había pasado Eso en casa Y bueno Pero la prensa Que se yo Obviamente Obviamente Yo no lo hice Público No sé Si fue mi representante El juez Pino Que Y al rato Yo tenía A la gente Encargada Justamente De las policiales Ahí Y con la cámara En casa Que yo me sentía Un poco Un padrida Y en un momento Miren el orden Que me dejaron Y justamente Me enfoca La ropa Que tenía Tirada en el piso Que era el bolso Que se había dado vuelta Porque había venido De las vacaciones Claro No fui capaz de aclararlo No fui capaz de aclararlo Me quedé callada Y si era La víctima Con ese orden De ropa Mirá lo que me hicieron Los cabrones Me dieron vuelta El bolso Y te quedan Dos historias Tuviste un pasaporte Que decía Masculino Así es También está En mi Instagram Subí las fotos De donde se veía Y tal cual Como lo conté En el audio Supongo yo Mi nombre Mi nombre es Cristian Claro Y capaz que la persona Que me hizo el pasaporte Leyó nombre Y sexo masculino Y listo Y yo me acuerdo Que aparte me lo hice Y viajé casi enseguida A Alemania Ese año viajé a Alemania España, Noruega Y a Inglaterra Y no te habías dado cuenta Que decía masculino Y pudiste viajar Con el pasaporte así Exactamente Es que en cuanto Si me hubiera dado cuenta No hubiera podido viajar Porque me hubiera puesto Muy nerviosa Cuando el policía En Buenos Aires Volviendo de Noruega Me hace Mil preguntas Yo ya no sabía Cómo decirle Que tenía una Yo tenía una escala Ahí tenía que Venirme de Buenos Aires A Montevideo Y perdía el avión Porque era 45 minutos Que tenía la escala Y le dije Por favor No sé por qué me haces Tantas preguntas Pero se me va el vuelo Y ahí Fue el único Que fue tan amable Me tiró el monitor Me mostró mi pasaporte Me dice Mira tanto en el monitor Como acá en tu pasaporte Dice que es un sexo masculino Y te hacía preguntas Para escucharte la voz Y mirarte la nuez Y me di cuenta Que es un error Que no sé Que es un sexo femenino Que quería avisarte Para que lo cambiara Y obviamente Me sentí No sé Era como raro Como que Si no Si te juro Que soy mujer Porque obviamente Es un documento Dice que sos hombre Lo noté Lo noté Por eso Quería avisarte Para que pudieras cambiarlo Y ahí me empezó A cerrar todo Y que en cada control De inmigraciones En todos los países Que viajé Me hacía muchas preguntas Que por qué iba Que cuánto tiempo Me iba a quedar Que dónde me iba a alojar Que tenía el pasaje de vuelta Y mil cosas Que bueno Después entendí De que obviamente Sería porque No sé Porque me veía mujer Y el sexo Decía masculino No sé Pero sí Me hacía muchas preguntas Obviamente muy discriminatorio Igual por parte De las policías de inmigración La historia del beso Con la sueca Entonces Es la historia De la mentira Así es Se lo robé Le pasó Sí A una A una boxeadora Que justamente Es por la que yo peleé Y trabajé unos años con ella Pero ella es noruega Múltiple campeona del mundo También Y bueno Le pasó A la noruega Con la sueca La sueca le hizo eso Pero bueno No me pasó a mí No me pasó jamás Ni siquiera Que una rival Me tirara onda Siempre me miran Mal de verdad Y después me pegan Después me pegan Cris ¿En qué andas? ¿Qué es de tu vida? ¿Volviste a pelear? Estoy esperando confirmación de pelea Peleaba este mes Justamente al principio del mes En México Y faltando unas semanas Se terminó cancelando la pelea A mí me dijeron Que lo más probable Quede para abril Finales de abril O principio de mayo Así que bueno Estamos entrenando Como siempre Estoy trabajando para ESPN Knockout Comentando boxeo Es cierto Todos los fines de semana ¿Te divierte? ¿Te divierte ese nuevo rol De comentar boxeo En ESPN? Me encanta Me encanta Porque justamente Vivir el deporte Que me apasiona Lo que siento pasión Pero desde otro ángulo Entonces estudié el año pasado Arrancí a estudiar Periodismo deportivo En IPEP Y bueno Este año ya estoy haciendo Segundo Y me tiene recopada Me parece que está bueno Que tengo la chance De estar ahí De profesionalizarme Y tratar de mejorar Genial Cris Te mandamos un beso enorme Beso grande Peti Y bueno Espero que se han disfrutado Las historias Que les hayan gustado Divina El ganador es Diego Diego es el único ganador Y se lleva Entradas para Movies Tenemos para tres películas Comunión con el Diablo 65 y Academia de Conejos Para una de esas tres pelis Tendrá entradas El ganador de Mentiras verdaderas No está confirmada la mano todavía Manos ya al 101-9 Manos ya al 101-9 Se viene Cumple Malos Luego de la pausa Hay 30 personajes Pone Personajes Al 101-7 Siento malos pensamientos El bote video Y oro